La INTE-MP-STYV a reacción de Paloma Cuevas frente a la decisión de Enrique Ponce. La empresaria no tiene problemas en mostrar lo que siente. En las últimas horas, la tajante decisión de Enrique Ponce de abandonar por tiempo indeterminado su actividad sorprendió a propios y extraños. Después de su última actuación en la Plaza de León, el exesposo de Paloma Cuevas anunció con un comunicado que da un paso al costado en el mundo de la tauromaquia a la cual defendió con uñas y dientes. Esta inesperada reacción de Ponce es la seguidilla de unas cuantas decisiones que viene llevando a cabo en los últimos meses, desde que anunció su separación de Paloma, su inmediato romance cargado de polémicas con la estudiante Ana Ponce, la mudanza con ella y el cierre de sus redes sociales. Desde que se conoció la noticia del retiro temporal del diestro, muchos se encontraban expectantes a la reacción de Paloma Cuevas. Es que la socialité, de bajo perfil pero que nunca pasa desapercibida, es palabra autorizada para hablar de quien fuera su compañero de vida. Mientras el diestro se encontraba siendo el centro de atención, su ex disfruta de un merecido descanso en un destino que presumimos que es República Dominicana, sitio favorito de la empresaria. Esta lujosa vacación la tiene con la bikini como estilo habitué, paseos en helicóptero y extravagantes descansos. Relajada en una piscina de ensueños y acompañada de un banquete flotante, Paloma Cuevas presume y se luce en redes, demostrando que nada la eclipsa, ni siquiera el inesperado accionar de Enrique Ponce, de quien espera la firma de su divorcio y así cerrar una etapa olvidable de su vida. Gracias.